tremenda la madrina que le puso Álvaro Delgado a Roberto Madrazo, llegó bien bravito Roberto Madrazo, cantándole el trompo a Álvaro Delgado, pero pues le salió bien bravo Álvaro Delgado, lo sentó pero de una, y luego ya le echaron obviamente ahí a a su perrito chihuahua Roberto Madrazo, ya salieron a echarle esquina, ¿verdad? porque es que Roberto Madrazo es un hombre, llegó ay pues no, yo que es tú que mire, vimos como Álvaro Delgado fue y le le puso una madrina a Xochitl Gálvez ahí en su conferencia chafañera, no, y luego le respondía Roberto Madrazo, decía oye, me pregunto si Álvaro Delgado también le va a ir a la mañanera, preguntarle a López Obrador ¿por qué le vendió la patria a la maña? o si su patrón ya le llegó al precio y no le da permiso de cuestionar al gobierno preguntaba ahí precisamente este este punto, ¿no? en el que dices órale, bueno pero Álvaro Delgado le contestaba vaya usted directamente a preguntarle a López Obrador, Roberto Madrazo o mande a sus empleados de latinus del que usted es el patrón ya que habla de maña hable del que le había de la que había en Tabasco cuando fue gobernador y de los 72 millones de dólares de su campaña ay, hijo de eso pero respóndame respóndame, Roberto Madrazo no me envíe a sus achichincles y luego le contestó Roberto Madrazo si le dijo oye Álvaro mira la diferencia entre tu amo y yo es que yo jamás pacté con la maña por eso pude reducir esta situación y tampoco recibí dinero de la maña para financiar mi campaña pero no te desvíes del tema mejor contesta vas a seguir traicionando tu profesión aplaudiendo al gobierno y pegándole a los medios o vas a ser fiel a tu genio a tu gremio y cuestionar al maño presidente verdad incluso le decía eh Maltus Gamba amigos no Roberto se acabó el tiempo en que ustedes los políticos corruptos ordenaban a periodistas lo que debían decir o hacer con el argumento de plata o plomo ahora se vende por gusto el que quiere como Loret Aristegui López Dóriga y Broso y quienes no ni los pelan vámonos tómala verdad este ahí le acicataba uno Maltus Gamba y luego pues respondiéndole Álvaro Delgado a Roberto Madrazo le dice a ver Roberto Madrazo mire estos puntos son clave y son bien importantes amigos porque Roberto Madrazo soltó el primero Álvaro Delgado pa pa se tapa y luego este le suelta el pom mide distancia y y cuando siente que mide distancia Roberto Madrazo pues se quita la playera y a ver a ver a ver pero con esto amigos cuanto se la quita Álvaro Delgado le espera y le dice ánimo véngase pues no y le dice yo he sido siempre periodista independiente y he acreditado desde hace 30 años en 26 años en proceso y ahora sin embargo el carácter mañoso de usted Roberto Madrazo primero la comisión nacional aprobó que usted gastó 241 millones de pesos en su campaña y el top era de menos de 5 usted recibió dinero sucio de Carlos Carvajal Peniche de Banca Unión usó como casa de campaña una mansión de él a quien su amigo Carlos Salinas le dio ese banco sin tener ninguna experiencia 3 Cabal Peniche le creó a usted un fideicomiso en Banca Unión para otorgarle a su campaña recurso económico entre ellos 13.5 millones de las empresas Lomas Mil y San Carlos World Trade que se fueron al FOBA PROA que usted aplaudió 4 o sea santo y seña argumentos nombres fecha todo no las investigaciones de la PGR identificaron otros fondos para usted Roberto Madrazo los 100 mil dólares enviados por Juan Carlos Reséndez Bertalochi lavador de dinero de Juan García Ábrego jefe del grupo del Golfo usted Roberto Madrazo tiene una larga biografía como mapache electoral sus propias compañeras compañeros de partido han padecido sus prácticas de ser delincuente electoral como definió María de los Ángeles Moreno lo que hizo para ser presidente del PRI y finalmente por ahora sin embargo probamos documental y testimonialmente que usted y su clan Roberto Madrazo son los dueños de latinos un grupo de presión al servicio de intereses mañosos le faltó se quedó corto ahí Álvaro Delgado como que ya lo vio en la luna dijo no ya no se levantó y efectivamente ya no se levantó de este catorrazo amigos ya no se levantó de este catorrazo porque Álvaro Delgado le faltó lo de la carrera esta que hizo ahí marrullería le faltó todos los negocios de las farmacéuticas pero pues aquí estamos damitas caballeros lo que hizo de volada le mandó a Marco Levario Turcot el chihuahuita le sacó ahí Roberto Madrazo cuando Álvaro Delgado llegó como pido y Marco Levario le dice Álvaro Delgado hoy te daré clase sobre dos conceptos vendido y vendepatrias el primero remite a perdonas que abandonaron la aventura de pensar y siguen como ratas al flautista y el segundo remite al poder institucional que permite avanzar a los grupos mañosos y de paso hablaré sobre los cobardes propagandistas que se escudan en el poder presidencial y ahí está verdad ya ya no dijo nada amigos nada nada dijo este Álvaro Delgado pues que bueno que no se baja ahí no ahora fíjese nada más amigos todo esto han dicho que son mentiras todo han dicho que que esto no es cierto todo esto lo han negado como saben hacerlo calderónicamente damitas caballeros andorra afirma que el abogado de peña nieto compró tres apartamentos de lujo en miami al expresidente del pri roberto madrazo que ole de esto pues no dicen nada se quedan callados ahora también bueno pues roberto madrazo se atrevió a responderle recordemos al presidente andrés manuel lópez obrador precisamente verdad con todo esto de las farmacéuticas decía madrazo responde a AMLO sobre supuesta corrupción en sector salud que vengan las investigaciones y es que roberto madrazo rechaza los señalamientos en su contra por esta supuesta vinculación con empresas que tenían contratos con el instituto de salud en el estado de méxico se hablaba de 600 millones de pesos en el que pues involucraban involucraban precisamente a a este alfredo del mazo no en ese en ese contexto verdad pero también hay una investigación amigos precisamente de los amigos de contralínea de el esquema financiero de madrazo para obtener este recurso público y aquí lo presentaban esta red financiera de madrazo un simil que la organización que le de la que organizó genaro garcía luna solo que en torno a empresas de comercialización y renta de equipos médicos o sea hasta garcía luna sale con este personaje mire red de red financiera roberto madrazo organizó genaro garcía luna en torno a equipos médicos bajo el mismo esquema se extrajeron recurso público por más de 7 mil 300 millones de pesos para beneficiar negocios privados entre ellos latinos cuyo comunicador estelar es carlos loret llega a percibir 32 millones de pesos al año únicamente por honorarios al mismo tiempo la nota es la nota empresa del comunicador recibe decenas de millones de pesos de la red empresarial revela una investigación en curso de la unidad de inteligencia financiera que inclusive se había hablado que también por ahí había intereses con algún familiar creo que era la esposa de loret de mol algo así me parece que también ahí este salía que o tenía como un conflicto de interés no que luego dijo no 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 nada que ver verdad y todo esto bueno pues sale a colación señores señores pero los medios chayoteros pues de esto no habla nada usted que opina de esta madrina que le puso álvaro delgado a roberto madrazo es realmente una blanca palomita que no tiene nada que ver con estos contratos me encantaría leer su comentario póngale like comente y comparta gracias y